El asesino Mira Chelo Nosotros sabemos que tu no fuiste el asesino Necesito que me digas todo lo que viste para así nosotros saber como movernos hacia adelante en esta investigación Ese hombre se llama Federico López y es uno de los jefes grandes del narcotráfico del país Es que yo no soy el que me preocupa Ellos tienen a mi novia y si no hacemos nada la van a matar yo estoy seguro que la van a matar Obviamente contigo no puedo hacer nada porque tu eres el testigo tu me vistes haciendo lo que hice y eso no me conviene verdad pero tu novia no vio nada tu te entregas y yo la dejo libre y es lo más que te puedo ofrecer y 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